El canciller perdió mucha sangre Si lo hubieran encontrado antes Maldición Está despertando Aumenta anestesia Usamos demasiada sangre y anestesia Estamos pasando la raya Tu canciller va a entrar en shock ¿Me estás pidiendo que viole la ley? Lo haré yo misma Yo me haré cargo Disculpe señor Pidió que lo notificara si había noticias El canciller sigue en cirugía Pero ya tenemos al tirador Bellamy Blake es el único en el arca sin autorización ¿Quién es él? No es nadie Un conserje Elaboramos un perfil Pero tiene motivos para ir a la tierra Su hermana La recuerdo Su madre la tuvo oculta en casa a 16 años Casi un récord ¿Qué pasa comandante Shonway? Hable Empecemos ahora Como canciller pro tempore Puede dar la orden de empezar a reducir la población Pauno Señor Perdemos el tiempo Remover a 100 de la población Tan solo nos da otro mes Ingeniería necesita más que eso Para arreglar los sistemas Si es que puede Tiene mi respuesta comandante Basta Si vamos a matar a cientos de personas Lo haremos como se debe ¿Está claro? Mientras tanto Quiero saber quién ayudó a este conserje A entrar a la nave Porque seguramente no lo hizo el solo Tenemos un traidor entre nosotros Comandante Y los 100 A un asesino entre ellos ¿Encontraste agua? No, aún no Voy a volver Si quieren venir Primer hijo Primer a morir ¿Sabes? Mi padre Pidió misericordia en la cámara de aire Cuando tu padre lo flotó Escribiste mal morir Genio Si van a matar a alguien Mejor no lo anuncien ¿Tú no eres un miembro de la guardia o sí? No La verdadera guardia vendrá pronto A menos que lo evitemos No creerán que sí Les perdonarán sus crímenes Aunque lo hagan ¿Luego qué? Gente como nosotros ¿Nos volveremos ciudadanos modelo? ¿Trabajaremos? Con suerte Recogeremos su basura ¿Qué propones? Nada, yo pregunto Los encerraron Nos botaron aquí como ratas de laboratorio ¿Por qué les ayudan? ¿Quién les ayuda? Usan esos brazaletes, ¿no? Ahora esas cosas les están diciendo Si es seguro o no seguirnos aquí Dijiste que podías detenerlos ¿Cómo? Quítenselos El arca creerá que murieron Que no es seguro seguirlos ¿Me siguen? Sí Y si lo hacemos ¿Qué habrá para nosotros? Alguien tiene que ayudarme a dirigir Baja Alguien tiene que aimar